Zona Vivi, son los mejores. Amigos, ¿quieren cenar delicioso mientras escuchan su música favorita o mientras le sirven unos muy buenos tragos? Bueno, pues una gran opción aquí en la Colonia Reforma es La Diabla, Restambar. ¡Acompáñenme! Amigos, les tengo una sorpresa, todos los miércoles, bueno, un gran comediante aquí en La Diabla no se lo puede perder, hace invitaciones como Rafael, como Chente, está maravilloso. Vénganse a divertir con sus amigos o con su pareja aquí en La Diabla, el comediante Roy Rodríguez, los miércoles. ¡Acompáñenme! 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 ¡Aimpáñenme! ¡Aquí, la palabra! ¡Acompáñenme! Roy Rodríguez Y tendremos a Chente Toño Aguilar Joan Sebastián Y por qué no, también nos enchilamos al Juan Gabriel Sí señor, bye Bueno, ya me encuentro aquí con unos clientes ¿Cuál es tu nombre? Anabel ¿Y el tuyo? Malena Oigan, ¿por qué escogen la Diabla para venir a divertirse? Está muy padre, la verdad Bueno, así que como mis amigas Vénganse a la Diabla a disfrutar de una buena compañía Unos buenos drinks Y por supuesto los magníficos precios y promociones Que solo hay aquí Vengan ya Gracias Y continuamos con el gran ambiente que se vive en la Diabla Como pueden ver es un lugar muy tranquilo En donde señoras solas salen a divertirse también, ¿verdad? ¿Qué opinan de este lugar? Fíjate que la primera vez que vine Me gustó mucho porque la música que tocan Es como recordar un poco la música de los ochentas, ¿no? El rock de los ochentas, sí Sí, sí Está padrísima la música Tienen varias, pues no sé, como modalidades de diversión Como ese comediante Roy Rodríguez Para mí, la verdad es el mejor lugar de Oaxaca Me divierto mucho y me la paso muy bien con las amigas, ¿no? Y a tomar los amigos Oigan, ¿qué tal la comida, la bebida? Cuéntale a la gente que te está viendo en Zona VIP Pues para mí muy bien, las bebidas muy ricas Y pues estamos empezando con la botana Pero muy bien Y porque el público lo pidió, regresa al Grupo 69 La verdad que cantan increíble Son muy buenos músicos Y bueno, también ponen un ambientazo Solo aquí en La Diabla, Restambar Tú ya estás y lejos Muy lejos de aquí Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!